El Día Mundial del Síndrome de Down, una alteración genética que ocurre en una de cada 13 personas nacidas en España. ¿Quién mejor que ellos para contarnos cómo se sienten y qué piden en este Día Mundial del Síndrome de Down? Cada año nacen en el mundo 220.000 niños con trisonomía 21, 9.000 de ellos en Europa. El número de nacimientos por cada 10.000 habitantes ha pasado de 17 en España a finales de los 70, a menos de 6 en la actualidad. La ONU eligió este día en homenaje a su triple copia del cromosoma 21. Solo tengo crioclosoma de más y no soy tan distinto a ti. Personas que quieren ser escuchadas. Detrás de mis rasgos hay una persona llena de emociones. Personas que quieren hablar de igual a igual. Si quieren saber algo de mí, habla conmigo primero. Me siento fatal cuando le preguntas a la gente cosas que yo debería contestar. Personas que crecen, aprenden y maduran. Si soy un adulto, no me trates como a un niño. Y sobre todo personas que quieren ser independientes y tener una oportunidad laboral. En el trabajo, dame una oportunidad para hacer las cosas por mí mismo. Pronto te demostraré que soy muy empleado y un compañero más. En este día, Daunt Toledo hace balance. Yo siempre digo que hoy es un día de reivindicaciones, pero también es un día para felicitarnos. Para felicitarnos de todos los logros conseguidos en estos últimos 25 años. Muchos logros, pero también cosas importantes por hacer. Falta el gran paso que es suficientes oportunidades de itinerarios de formación para el empleo. Nos queda el reto, especialmente en esta comunidad autónoma, de que la formación profesional básica atienda al alumnado con necesidades educativas especiales. En el horizonte de la inclusión plena, para que cada 21 de marzo podamos dar mejores noticias, mejores datos y que llegue el año en el que no haga falta la reivindicación de esta fecha.